Lamentablemente un nuevo informe con cifras que vuelven a alarmarnos, vuelven a preocuparnos en este bimestre, septiembre-octubre. Hemos tenido 41 femicidios, solo en octubre 30, o sea, prácticamente uno cada 24 horas, y en lo que va del año 185. Entonces, realmente seguimos con tanta preocupación en relación a este tema, porque además de los números, digamos, fue acompañado de una ferocidad terrible, terrible en estos asesinatos, casi el 30% mujeres apuñaladas y por disparos. Por lo tanto, la preocupación es que en lugar de ir aminorando y resolviéndose, esto día a día aumenta. Y la verdad que la pregunta es por qué se pudo abordar la pandemia del COVID con medidas justas y hemos logrado, digamos, que se vaya, digamos, bajando los números de muertes. No se puede hacer en relación a esta otra pandemia, que son las muertes de tantas mujeres y disidencias. Por lo tanto, entendemos que, sobre todo, digamos, desde el Estado, no hay políticas públicas, no hay una decisión política para abordar este tema, este flagelo. Por lo tanto, nosotras estamos muy, pero muy, muy preocupadas. Y, bueno, justamente estamos organizando para el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, una marcha que queremos que sea multitudinaria para poner en agenda, poner sobre la mesa toda esta situación que viven miles de mujeres y, bueno, tratar de conseguir alguna respuesta. ¿La mayoría de los femicidios se dan dentro de lo que es el ámbito familiar, el seno familiar? Sí, el 76% es dentro de la vivienda, o sea, que es tanto de parejas como de exparejas que en realidad no cumplen en general con la restricción perimetral o existe antecedente de violencia de género y, bueno, las asesinan dentro de la vivienda. Gracias.